El extraño fluido que tiene aspecto viscoso y negro fue descubierto ayer en la zona de Los Médanos que van hacia la termoeléctrica por el ambientalista Carlos Leo, quien no dudó en denunciar la situación a través de las redes sociales. Esta mañana, personal de la Policía Ecológica, junto con la responsable del Área de Medio Ambiente de la Comuna, Belén Benavides, se hicieron presentes en el lugar para tomar muestras de la sustancia y analizarlas. También se tomaron muestras en la misma termoeléctrica para detectar si el fluido forma parte del fueloil que se transporta hasta allí por medio de camiones. Si bien oficialmente no se quisieron dar declaraciones al respecto, los ambientalistas aprovecharon para recordar que ya existe una denuncia penal por el derrame de hace unos meses que se produjo en el agua afectando la fauna del lugar. Además, solicitaron que este derrame o la expulsión, sea de la termo o de algún camión que lo tiró en ese lugar, se investigue de inmediato y volvieron a advertir sobre la peligrosidad de instalar en ese sector una planta de fertilizantes líquidos tal como está proyectado. Gracias. 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 Gracias.